Bienvenidos todos a la edición número de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta tarde presentaremos la novela más reciente de Rosemary Tapia, Solo en la noche se observan las estrellas. La novela número 26 de esta reconocida escritora panameña, quien goza del mérito de ser la escritora nacional, con el mayor número de títulos vendidos en el país actual. En nombre de la Cámara Panameña del Libro, de la institucional Loewis y de la escritora, agradezco a todos su asistencia. El programa de esta tarde comprende como primer punto la presentación de la Catedrática Universitaria Manisa Córdoba, seguido por la presentación del poeta Salvador Benita Barabona, y finalmente la presentación concluirá con las patadas de la escritora Rosemary Tapia. Sin más preámbulos, damos inicio al programa con nuestro primer presentador. La profesora Marisa Lister Córdoba Díaz. Nació en la Ciudad de Panamá, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con dos grados en mediación del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá, y Magister de Artes en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del Departamento de Lenguas, Romances y Literaturas de la Universidad de Notre Dame. Actualmente ejerce la profesión de abogado y es asesora de seguidores. Profesora, introdujo un estudio. Drama, acción y romance se conjugan en el más reciente título de Rosemary Tapia, Solo en la noche se observa a las estrellas, para brindar una fórmula que capta y mantiene la atención de sus historias. En esta novela nos encontramos nuevamente con los personajes de La Noche Inundura para Siempre, quienes se ven envueltos en la trama de una madre que procura que el asesino de su hijo pague por su título. La fortaleza ante el infortunio marca el carácter de nuestro protagonista, quien enfrenta su tragedia con resiliencia, entregándose a su trabajo de periodista, desestrañando los hechos detrás de los delitos y estándalos de corrupción, que hacen noticia y exigen su trabajo en el día de hoy. En su búsqueda de justicia, la protagonista toma decisiones trascendentales y asume riesgos que le hacen vivir al fin o del fin. Es el ejercicio de su profesión en el diario Mercurio, un importante factor de riesgo para su vida y la de su familia. Tema recurrente en los episodios de acción que muestra la novela y en los que juega un papel preeminente en el cuello de mi vida. Como el propio de las novelas de Rosman y Carly, nos encontramos frente a la mujer como protagonista de la historia, un personaje que resaca por sus valores e integridad, dedicación a su trabajo, profundidad de sentimiento y valentía desde la adversidad, pero que también manifiesta su sensibilidad femenina y su capacidad para armarnos. En torno a ella se orquesta el deberir en la obra en la que una serie de protagonistas participan en dar sus acontecimientos, sea como sus variados, o en torno a los protagonistas. En la concepción de sus personajes, Tania se vale con maestría de herramientas o siglas por los objetivos para enriquecer su obra, resultando una lectura clara y curva. El amor de madre, la amistad y el amor romántico son temas centrales en esta novela. La profunda tristeza tras la pérdida de violenta de su hijo es uno de los protagonistas en la oscura noche de su volumen. Pero si bien toda noche antecedió o amanecer, solo en la noche se observan las estrellas. Es en los momentos críticos de la vida cuando las relaciones humanas se ponen a prueba, revelando cuáles son los actos que sirven de guía para navegar fuera de la oscuridad de un árbol desmetado por una pelea sonrana. Y es a lo largo de la obra que se irá descubriendo quiénes son esas estrellas que acompañan a los humanos. Solo en la noche se observan las estrellas que de todos los ingredientes que hacen a la novela corta son atractivas para sus lectores. El género literario en el cuantos maritario ha demostrado total experticia y que ha sido recibido por perigiene plástica por sus músculos. En un formato breve, curva una temática coherente que absorbe al lecto de la trama. Además, contiene una riqueza de personajes que interactúan en torno a los hechos que componen de actores. Con un lenguaje sencillo, los maritarios nuevamente se acercan a los cuantos públicos que alimentan con su obra el placer de ver el mundo. Gracias, Marisa. Ahora le toca el turno a Salvador Medina Barrona, poeta, ensayista, editor y gestor cultural. Nació en Pedasí y ha publicado los libros de poesía Mundo de Sombra, Viaja a la Península Soñada, Somos la Imagen y la Tierra. Premios Signos de Poesía hasta la Sierra del 2000, Cartas en Tiempo de Guerra, recibió el Premio Centroamericano de Literatura en Rogelio Sinao en 2001-2002, La Hora de tu Olvido, Pensaba yo por los Días, recibió el Premio Nacional de Literatura Ricardo Romero en 2009, 50 Instantáneas y un Crimen, El Duente Dramático en 2016, Ensayo y Crítica, Vida en la Palabra, Vida en el Tiempo, Podemos Marginal en UTP 2003, entre otras publicaciones. También recibió el Premio Anita Villalaz como escritor del año 2017. Actualmente es profesor de poesía, novela y escritura creativa. Bajo el sello cultural, El Duente Dramático ha editado más de 35 títulos, en poesía, cuento, ensayo y cuento infantil. Salvador, la palabra es tu día. Buenísimas tardes. En primer lugar, expresar la alegría que siento, Romarí, estar contigo, amiga, después de dos años de forma pública, junto, otra vez en un salón, propiciando un acercamiento más allá de lo que las pantallas nos daban. En segundo lugar, decirle, como les digo a mis alumnos de poesía, que trabajemos con el ruido, tenemos un ruido de al lado, olvidémonos del ruido blanco, vamos a concentrarnos en las palabras y hacer nuestra propia fiesta. Eso pasa en todas las ferias del libro, las palabras parecen estar en suerte de babel. No. Solo en la noche se observan las estrellas. En la página 111, capítulo 7, de solo en la noche se miran las estrellas, Berna, la mejor amiga de la China, la protagonista, le dice a Juan, el agustiado esposo de esta última, quien se encuentra en una situación límite en el quiófano, La noche no dura para siempre. Por grande que sea nuestra desgracia y puntos ofensivos. Se trata, por supuesto, de una voz de aliento, pero también de un guiño narrativo que la autora utiliza como eslabón entre la novela que ahora presentamos, gracias por las intenciones, Marín, y su precuela. Un guiño subliminal para ir al origen de esta historia caracterizada por sus múltiples giros inesperados en la ya acostumbrada curva rítmica de Romarín Tapia Rodríguez. Ya un poco lo adelantó, o lo adelantó totalmente nuestra compañera de mesa. He decidido empezar por ahí esta invitación a la lectura, puesto que si bien solo en la noche se observan las estrellas, o sea, su autonomía, a mí me parece que no debe leerse si antes no hemos hecho lo propio con la novela que la antecede en su temática con la misma protagonista. La noche no dura para siempre. Entonces esa frase no era gratuita. Publicada antes de ser persona culpable, 20 años después, y la burbuja invisible que el año pasado tuve la oportunidad de presentar. Es decir, hace 5 años aproximadamente. Como lector-editor que soy, no puedo dejarle prelibar en mi paladar las acciones de una secuela que convierta en trilogía estas dos obras que tienen a la noche como metáfora, como símbolo de adversidad y contrapunto de la luz que se proyecta sobre todo camino desdichado, si tenemos ojos para ver, por supuesto. Hay razones de fondo para pensar que esta prelibación es libar antes de probar antes de con las papilas educativas de la que Rom Marita el seguro es consciente informará a su imaginación para las siguientes páginas de una historia total con espíritu de resiliencia y reparación. No es necesario, pero yo ya me estoy imaginando que es posible. de modo que estamos hablando hoy no de una novela que es la que nos interesa y es la que vamos a leer sino de tres. La que ya se publicó hace cinco años que hay que leer la actual que le sucede si Rom Marí quiere una estocada final a esta historia que tiene sus tramas que tiene sus temas y que por lo tanto puede ser muy rica. De modo que hoy no solo les hablaré brevemente de la novela que tengo entre manos que tenía Rom Marí entre manos sino que de suyo los invito a leer la recuela sin cuya lectura las perspectivas de apreciación de solo en las noches observan las estrellas serían más limitadas y a pesar y a esperar perdón su posible cierre insisto a esperar su posible cierre si no profetizado en estas dos novelas si imaginado antes por nuestras papilas gustativas no se trata de un rodeo sino de consignar algo que es si se quiere una obviedad en los lectores ya cautivos de esta autora de 26 novelas aunque también es un dato relevante para quienes se acercan por primera vez a su universo literario pienso en todo pero particularmente en los últimos porque no hay nada mejor que ver nuevamente y corazones allegándose a la miliada de lectores que Rosmarie ha ido conquistando a pulso con tenacidad en sus 22 años ejercicio narrativo ella siembra lectores valga la alegoría los cosecha para verlos crecer los alienta para que el hábito de la lectura sea con ellos les ofrece un rincón para el solaz pero también el enfrentamiento con las más duras realidades y apuesta por la humanización esperanzada antes que por el fatalismo devastador aunque este sea mostrado también en su narrativa solo en la noche se observan las estrellas sigue esa línea de tensión entre los torpedos del opulatismo y las resacas curativas de la luz la premisa de esta novela es sencilla y contundente una mujer de mediana edad ya más o menos no la adelantaba siempre digo más o menos no la adelantó la compañera dedicada con pasión al periodismo investigativo enfrenta batallas íntimas y públicas difícil separar ambas en situaciones como la suya y ante ellas y pese a humanas dudas apuesta por la vida en su condición del lado del lado oscuro esa es la premisa de la novela si uno quiere ganarse el privilegio de observar la luz de aquellos astros debe estar dispuesto a lidiar con dos ideas insoslayables que dicha luz suele venir de cuerpos lumínicos ya muertos, sombra, y que su eco visible solo se nos materializa en un lienzo negro, luz. A estas alturas, casi siempre insisto en que no vengo a estas presentaciones, yo particularmente, antes se lo hacía, a contarles la novela, a hallarles el cuento de los gallos pelón, ni siquiera objetivar en sus oídos inadecuadas minucias del argumento. Porque a mí me parece, y no ha sido el caso hoy por dicha, y lo va a ser, a veces es un insulto para el lector. Porque él tiene una inteligencia y está allí, tiene ojos, y tiene su derecho primero y final de enterarse él mismo por su cuenta. Es como contarle la película antes de proyectarla, y así a quién le quedan ganas de verla. Eso se deja para los conversatorios, con un público que ya leyó la obra y tiene comentarios puntuales, acuerdos o desacuerdos que enriquecen la lectura colectiva o a viva en el debate, entre otras cosas. Pero tampoco puedo quedarme en un lago de generalidades, venir a sentarme a pasear, ¿no?, y decir que la obra está bonita y que la compren y la lea. Tengo que dar algunos, algunas picas, evidencias para abrirles el apetito, ¿no? De modo que cumpliendo finalmente con esta misión y celebrando, amiga, contigo el don de tu palabra, los invito a recibir estas propuestas. La primera, Leans, solo en la noche se observan las estrellas para ver a Bachira avanzar en su vida luego de una gran pérdida, acaso la peor de todas, y cómo, con la solidaridad de otros, cierra el círculo de su dolor, aunque en la memoria va un recuerdo imperecedero, su hijo. Dos, conozcan que algunas cosas dichas en esta novela no son mera coincidencia con la realidad que ficciona. El mercado de la muerte, por ejemplo, y sus podridos negociados de los medicamentos, cito, sus tentáculos se hallaban incrustados en el sistema gubernamental desde hacía décadas, actuando con bajo perfil en el subsuelo de la corrupción y la podredumbre. Bachira no solo los expondría al escarnio público, sino que generaría una ola de presión ciudadana que afectaría esos grandes intereses. ¿Ves a la familia? ¿Profética? ¿Sentido común? ¿Que no es el más común de los sentidos? ¿Y que esta autora lo tiene a flor de piel, aparte de que tiene la información bien investigada? Léanla, en tercer lugar, porque además de lo dicho, es una historia ordinaria que pasa a lo extraordinario de un momento a otro y nos devuelve de manera orgánica otra vez a lo ordinario. Con lo cual quiero decir que si estamos en sintonía con la propia vida, es seguro que nos sirva de espera, si no a la medida, si para pisbar una suerte de reflejo empático. Léanla, porque en la página 109 y en la 110, Berna, dirigiéndose al desesperado Juan, nos da las razones por las que Bajira podría salir a flote de un nuevo reto entre la vida y la muerte. Que son, de paso, esas razones, un flashback apretadísimo y magistral de lo que ocurrió en la noche no dura para siempre. Recuela. Si cometiste el desliz de no leerla antes, pueden hacerlo y confiarla, se le rega y se va por la otra, ¿no? Irás a buscarla enseguida y la leerás y agradecerás haberlo hecho. La guerrilla, el paramilitarismo en el ayer Colombo-Panameño, la atmósfera también llevada. ¿Por qué y para qué llega Bajira allá? ¿Qué pivotea, finalmente, esa inclusión temeraria suya, aparte de lo que ya sabemos a otras vistas? Pivotea una nueva novela, pero hay otras cosas que están allí, en el resorte que ustedes deberían descubrir. Léanla, porque uno de los méritos de Rosmarie Tapia es, sigue siendo, escribir por y para el lector. Con lo cual ganan muchos lectores jóvenes, de todas las edades, valga la paradoja, y no pocas veces infaustos enemigos en la tienda de complaciente. Yo soy de sus lectores jóvenes, y complacido, pero por las razones verdaderas. Su prosa fresca, ágil, sin adornos, directa a la yugular, cifrada y descifrada, en la urgencia de las emociones y la solidez de los conflictos contemporáneos, son, para mí, señales de amistad. Que la amistad sea honrada entre autor y lector es una virtud. Que, además, su estilo sea directo, sin pompas, es una decisión estética, colindante con su ética más profunda. Prefiero a este tipo de ética estética, el de una autora amiga en su prosa, honesta en su decir, actual, con proyección de futuro, y no a un autor con aires de erudito, displicente, no pocas veces falto de humanidad, cabrón a las malas. Por último, leanla, porque hace, y esto a mí me gana, por razones obvias, un homenaje a la poesía, usando como pórtico un poema de la coheta y amiga, ahora Méndez, de Canova, alguno de cuyos versos rescato para cerrar. Nuestros besos llenan de sonido al mar humillado de soledad, latan libélulas y la piel de la tierra, hay incendios en las arterias cósmicas, y en el semblante sereno de una noche semeleterna. Bienvenidos al libro, Rosmarín. Encuentros, con la cual obtuvo mención de honor en el concurso literario Ricardo Miró. Entre las múltiples distinciones recibidas durante su carrera literaria mencionaré alguna. Fue designada como la escritora del año 2009 por el Círculo Cultural Anita Villalaz. Por la Universidad Americana, le asignó el nombre de la escritora Rosmarín Tapia Rodríguez a su biblioteca. Y en el año 2018, la Academia de Inigo de Rosmarín Tapia le asignó el nombre de la escritora a su plantilla. Fue fundadora del grupo, es fundadora del grupo de siembra de lectores que tiene en la actualidad 379 círculos de lectura presencial y uno virtual con 4.700 miembros. Rosmarín, la palabra es tu directora. Gracias. Agradezco a todos los presentes, a mis sobrinos, Nicky, Rosy, a los representantes de Distribuidora Lewis, mi editor, a mis amigos sembradores, a los presentadores, mis grandes amigos, Salvador y Maritza, y a mi amiga presentadora oficial, maestra de ceremonia, Isabel Méndez, mi amiga Isolda, Gustavo, Rodma, a todos. Mis lectores son mis amigos. Yo les voy a contar cómo surge esta novela. Surge en una feria del libro. Llegan unas estudiantes que le dieron en la noche, no dura para siempre, dicen, ¿cómo usted se atreve a cancelar la obra? No fue la protagonista, fui yo la que cancelé la obra. Y yo les explico. La felicidad no se puede fundar sobre una desgracia. Cuando ella le da la pesadilla, ella siente que su herida estaba abierta y que sangraba al menor roce. Por eso ella cancela la obra. ¿Qué pasa? Que las muchachas me dicen, ay, háganos una continuación, pero queremos que haya una obra. Y yo dije, bueno, si yo encuentro resonancia en mi corazón, yo hago la continuación. ¿Qué pasa? Que esa noche yo llego y me asomo al balcón y veo una estrella. Digo, esa estrella tiene un mensaje para mí para la próxima novela. Y pensé, si no fuera de noche, no podría ver las estrellas. Digo, solo en la noche se observan las estrellas. Esa es una mitáfora que indica la noche, la adversidad. Las estrellas son los amigos y los familiares que en momentos de adversidad nos conducen a la luz. Entonces, cuando caigas en un problema, levanta tu mirada que en la noche encontrarás una estrella. Y ese es el mensaje contundente de esta novela. Las estrellas es una metáfora que han usado poetas como Federico García Lorca, Borges. Yo tengo aquí una cita de Borges que me gustó mucho. Se refiere a las estrellas con los miles de ojos. Quisiera observarte con miles de ojos. Son las estrellas. Es muy común usar la metáfora de la noche y las estrellas y yo combiné. Hay algo aquí que también quiero decirle. Yo estaba buscando un epígrafe poético y yo todos los domingos leo poesía y abro el libro de Aura Mendes de Canova ganadora del Premio Nacional Ercidia Ramos de Argote Poesía infantil y yo uso mi mirada y dice del entresejo de una noche que es rarunda llaman estrellas y aljasudes cobijan la pasión en un espejo que cuelga y a tus manos se fecundan jazmiles en mi espacio. Esa poesía ya yo había terminado la novela digo esta poesía va como epígrafe poético porque yo a través de la narrativa quiero que los jóvenes lean poesía porque la poesía es celebrar la palabra y por eso que a pesar de que soy narradora estoy tan relacionada con la poesía además tengo amigos poetas aquí hay dos presentes Melitón y Salvador y Rosy la poeta oculta que quiero que salga bueno ahí yo tengo mucha relación con la poesía y también los lectores miren cuando los lectores me piden una continuación es algo que yo digo si me llama si me resuena pero llega de inmediato es el caso del poder desenmarcada se presume culpable y ya está lista la novela del otro año porque cuando leyeron se presume culpable dice esto no termina aquí yo me acuerdo un lector de Miguel Esteban Gonzalo me digo estás peor que Netflix viene la serie dice pero ellos las esperan entonces esa es la esencia que el lector se sienta parte de tu creación literaria allí es donde tú ateas con las bases llenas porque yo no escribo para los otros escritores y sobre todo menos para los escritores enemigos que me envidian y que quieren tener mi éxito sin hacer el trabajo que yo hago no yo escribo para mis lectores pero muchos de esos lectores son escritores ahí está la razón ahí está la razón de mi narrativa porque mi narrativa nace de lo profundo de mi ser y yo me preparo como dice Salvador hubo una novela donde yo leí más de 30 ensayos el lector no lo nota pero sí sabe que yo sé del tema porque tampoco es poner el conocimiento para hacer de ver al lector cuánto sabe eso no me interesa yo quiero que el lector se divierta aprenda se inspire y que mejore algo de su vida inclusive cuando son los villanos porque los villanos en mi narrativa se reviven muchas gracias 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 por ver el video